¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este caso la carta azul que ven es un TOTS Un TOTS significa Team of the Season Es decir que fue el mejor arquero de la Liga Argentina Durante la temporada 2017 Realmente una muy buena carta Medio 87 Había salido en los TOTS consistentes Que son los futbolistas que no tuvieron jugadores en forma Durante todo el año Jugar en forma es cuando tienen un muy buen partido Le suben la media Que es el puntaje o la variación que tienen Durante esa semana Bueno, no había tenido ninguno Y además salió también en el TOTS de la Liga Argentina Un muy buen arquero de medio 87 Hay otro que también tenía la misma media que él Pero bueno, teniendo en cuenta que además tiene la imagen dinámica Y que había tenido un muy buen año Fue claramente el mejor arquero de esa temporada en el fútbol argentino Lo ponemos a Martín Campaña como el mejor arquero de la historia de FIFA Al menos en la Liga Argentina Por la derecha, en el lateral Nos vamos a encontrar con Gino Peruzzi También TOTS O sea, Tinos The Season Del FIFA 17 Ese año en particular Lo que tuvo de peculiar El fútbol argentino y el FIFA Es que sacaron un equipo completo De futbolistas del medio local De la temporada Normalmente lo que hace en FIFA Es sacar dos o tres futbolistas en el resto del mundo Ese año hubo 23 futbolistas del año En el fútbol argentino Lo cual es una rareza Después nunca más se había pasado Y nunca más se repitió Y ese año pasó Por lo cual muchos van a ser seguramente de esa temporada Gino Peruzzi tiene unas estadísticas buenísimas 87 de media 88 de ritmo Que es una cosa súper importante en el FIFA Realmente el ritmo es una de las cosas primordiales A los que juegan Ultimate Team Salvo el tiro Tiene muy buenas estadísticas Muy buena defensa Muy buen regate Muy buen físico Y realmente uno de los mejores laterales del fútbol argentino Quizás también en esa posición En su momento estuvo Bufarini Pero Peruzzi le saca una ventaja importante En los centrales Quizás la parte más flojita que tiene FIFA Al menos a mi criterio El primero del que estamos a estar hablando Es de Renato Sibeli If De FIFA 17 También terrible Es el FIFA la cantidad de futbolistas Que hubo Renato Sibeli Medio 82 Tenía una carta de media 76 En Banfield Un central muy alto Que tiene buen físico Que tiene buena defensa Que tiene buen cabezazo Pero que claramente Es muy poco usado Primero por ser de la Liga Argentina Pero si vamos a ir al caso de la Liga Argentina Es muy poco usado Por el ritmo horrible que tiene Un jugador que tiene menos 60 de ritmo Es prácticamente inutilizable En FIFA Te agarra cualquier delantero rapidito Y te pega un peludo bárbaro Pero realmente bueno Dentro de la media Que es el criterio que voy a utilizar Para elegir los mejores futbolistas De cada uno Con media 82 Es uno de los mejores centrales Que tuvo el fútbol argentino En el juego Y mismo también de ese año En este caso quizás llamativo La única carta NIF NIF significa Una carta que no es en forma Ni nada Simplemente es la carta base Que salió del juego Y en este caso Nos encontramos con Gonzalo Rodríguez 83 En San Lorenzo Realmente era muy buena carta Media 83 Y 68 de ritmo Más allá de la defensa Todo el resto de cosas El ritmo era bastante decente 68 para un central De la Liga Argentina Está más que bien Un futbolista súper usable Lamentablemente Después al correr de los FIFA Fue cada vez bajando más de media En San Lorenzo no usaban tanto Fue bajando el ritmo Y hoy prácticamente Si no me equivoco es de plata O sea realmente Completamente inutilizable De plata es debajo De 75 de media Futbolista que en esa época Tenía tan buena media Porque venía de la Fiorentina Acababa de llegar A mitad de temporada Y encima justamente La temporada que tenía En la Fiorentina Había tenido un Tino Fesison O sea había tenido La mejor temporada Del año Ahí en el equipo italiano Y había tenido una carta De muy buena media Por lo cual le pusieron Medio 83 Y era una muy buena carta En defensa Para el fútbol argentino En el lateral izquierdo Nos encontramos con Una de las mejores cartas Sin ningún tipo de duda Que ha tenido el fútbol argentino En toda su historia Nuevamente FIFA 17 En este caso nos encontramos Con Nicolás Tagliafico Tots La misma historia Que les expliqué Mejor lateral izquierdo Esa temporada En el fútbol argentino Con unos números bestiales Primero 88 de media Una de las medias más altas Que ha tenido el fútbol argentino En FIFA La más alta en defensa Sin ningún tipo de duda Con medio 88 En ese mismo año Había salido también Fabra Pero era medio 87 Por lo cual Tagliafico Le gana la pulseada Y además Tagliafico Tiene un ritmo increíble 97 de ritmo El máximo es 99 Al borde de llegar A compararse con Delanteros como Ronaldo Messi, etc Que alcanzan esos valores Muy mal tiro Claramente 55 es pésimo Pero después muy regular En todas las demás áreas Todo entre 75 y 85 Muy buen defensor Seguramente para ese año Además lo que tenían Esas cartas Que no eran muy caras Porque la liga argentina No es muy usada En FIFA Ultimate Team Pero realmente Un muy buen defensor De la liga argentina De mediocampista Por la derecha También de ese FIFA 17 Y también Team of the season O Tots Como le quieran llamar A los que la tengan Un poco más clara Nos encontramos Con Christian Pavón Futbolista que había tenido Una muy buena temporada En Boca Igualmente la mejor de él Sería la siguiente Que fue la de 2018 Aunque en ese año No tuvo ninguna carta Muy buena carta Por parte de Christian Pavón Futbolista que Como podemos ver Medio 87 92 de ritmo Que está muy bien Para un extremo UMD Un tiro decente De 81 Realmente no es lo mejor Pero tampoco está mal 80 de pase 87 de regate Muy bueno Pero claramente Donde hace mucha agua Es en cuanto a La defensa Quizás no es tan importante Pero si el físico Que cualquier futbolista Realmente lo tira al carajo 65 de físico Es muy poco Es un futbolista para correr 80 de tiro Realmente creo yo Por lo que recuerdo de él No era un futbolista Que le pegue muy bien al arco Pero bueno Era un típico jugador Rapidito por los costados En el medio del campo Con medio 86 Nos vamos a encontrar Con el único futbolista De River Dentro de este Plantel o plantilla Como le quieran decir Realmente River No ha tenido tan buenas medias En FIFA A lo largo de toda su historia Si es el caso de Boca Que ha tenido muchísimas Pero no sé por qué River Realmente los jugadores No han terminado De pegar tanto O no han tenido Tantas cartas interesantes En el FIFA Cuestión nos encontramos Con Lucho González Que esta es una carta Del FIFA 16 Que si no me equivoco Que si no me equivoco Si no corrijanme En los comentarios Porque ya pasaron Varios años Eran los que se llamaban Héroes clásicos De América Lo que acá se hacía Era recordar Futbolistas que habían tenido Hace un par de años Muy buenas temporadas Y le subían extremadamente La media Lucho González Estaba lejos De ese rendimiento Por el año 2016 Pero por lo que había hecho En temporadas anteriores Le hacían una muy buena carta Rememorando Su mejor versión En FIFA Que si no me equivoco Era en FIFA 10 En el Marsella 86 de media Muy buena media Muy buen ritmo Para un MC No te necesitas Tener más de 80 90 ritmo En un MC Con 76 Estás bárbaro Muy buen tiro Muy buen paso 87 Medio flacucho En defensa Pero realmente Estats muy parejas Y muy buenas Yo recuerdo haberlo usado Y era una buena carta Y realmente uno de los mejores MC Que tuvo la Liga Argentina Y el otro MC Nuevamente vamos a recordar Lo que es FIFA 17 Y los Team of the Season Y nos vamos a encontrar Con Pablo Pérez En boca Medio 87 Una carta muy pareja También Similar en algunos números Con Lucho González Misma cantidad de ritmo Un punto más de media Tiene menos tiro Eso es verdad Bastante menos tiro Pero lo compensa Mucho más Con la defensa Y con el físico Realmente una carta Que quizás Representa mucho más Lo que es un futbolista de marca Lucho González Más para jugar Pablo Pérez Más para marcar Un medio interesante Se podía haber armado Claramente uno de FIFA 6 Otro de FIFA 17 Por lo cual No pegaban nunca Pero una carta muy buena Para el medio del campo No recuerdo haberlo usado Realmente este Pablo Pérez Pero también Una carta muy interesante Y el mejor Medio campista En cuanto a media De toda la historia de FIFA En el fútbol argentino Por la izquierda Realmente una de las mejores cartas Sin ningún tipo de duda No solamente por media Sino también por estadísticas Que ha tenido la liga argentina Ese Marcos Acuña Tots También del FIFA 17 Es una locura Realmente en la media Y en las stats Tengamos en cuenta Que venía de una excelente Temporada en Racing Que es la que después Lo termina vendiendo Europa Había tenido dos SIF Había tenido un medio 82 Y un medio 84 Su carta base Era de media 78 Lo que les comento Los SIF Es que habían tenido Una muy buena semana Si no me equivoco Había metido dos goles En un partido Una cosa así Bueno Les sacan estas cartas Que le suben un poco la media Y el Tots Es al final de la temporada El que mejor rendimiento Tuvo a lo largo De todo el año En fin Media 90 Muy muy buena media Que obviamente Se ve afectada Por haber tenido su SIF Que le sube más la media En el Tots 94 de ritmo 88 de tiro 93 de pase 94 de regate Y 90 de físico Una locura La defensa realmente Es anecdótica En un jugador así O sea no lo vas a utilizar Prácticamente para defender Y en el resto De los stats Prácticamente todo Inclusive el tiro Por arriba de 90 Realmente una locura De carta Y de las mejores Seguramente Esta sí Sin dudar De toda la historia De FIFA En cuanto a los delanteros La delantera va a ser Dos futbolistas de Boca Si bien han habido Delanteros De todo tipo En el FIFA De Racing Independiente De Vélez De River Los demás medias Son dos de Boca El primero que voy a nombrar Es Darío Beneto También del FIFA 17 Del Team of the Season Medio 88 Le gana por un punto Por ejemplo a Bo De Racing Le gana por un punto De Lautaro Martínez De Racing Le gana por un punto De Adriuz Y de River Pero la realidad Es que tiene una cartaza Yo recuerdo Este Beneto Que de donde le pegaras Era gol Era una locura Lo único choto que tiene Es la defensa Que un delantero No la usa para nada El resto Salvo el pase Que es 80 Muy pero muy parejo Y muy alto Excelente tiro Muy buen ritmo Muy buen físico Y muy buen regate Y una sí También de las mejores cartas Que ha tenido El fútbol argentino En FIFA Y el último 9 De este equipo Es la mejor carta Del fútbol argentino En la historia de FIFA En cuanto a media Y en cuanto a estadísticas Este Carlos Tevez Héroe clásico Del resto del mundo Si no me equivoco De FIFA 18 Del año pasado Es una locura Media 95 Por lejos Le gana a Cuña Que era media 90 Y después en estadísticas Es terrible 94 de ritmo Corre una locura Ese Carlos Tevez 96 de tiro O sea No sé 88 de pase 95 de regate 60 de defensa Que como les digo En un delantero No importa para nada Y 94 físico Era una mole Ese Carlitos Tevez En media 95 Claramente no podía faltar A lo largo de los FIFA Ha tenido muchísimas Cartas especiales Pero esta es la mejor Sin duda Por mucho Realmente 5 puntos más de media Y el mejor futbolista De la liga argentina En la historia de FIFA Y por último Para cerrar Porque realmente Creo que había cartas Que valía la pena Mencionarlas Y no dejarlas afuera Hay un par de futbolistas Que han tenido cartas muy buenas Como podemos ver Ese Zarate Tots Que fue el primer Team of the season Un futbolista Del fútbol argentino Que estuvo en un equipo De la temporada Sartén Vélez Del 2014 Después Cuesta De la Copa América Cuando metió el gol En la Copa América Sacó esa carta Medio 80 Andújar Como les comentaba La misma media Que campaña En el FIFA 17 Lautaro Martínez El año pasado El único Team of the season Del fútbol argentino Que hubo Una cartaza Maxi Rodríguez Héroe clásico Del año 2016 Centurión De este año Que esa carta Es SBC Es decir Si completas Todos los equipos De la liga argentina El FIFA 17 Un team of the season Bastante interesante Para jugar de MSO No mucho más para decir Espero que les haya gustado La idea del video Si es que es completamente distinto Y entiendo De cualquier tipo de manera Que quizás el video No tenga el apoyo Que normalmente tienen los videos Pero realmente era algo Que tenía ganas de hacer Y algo que creo Que valía la pena hacerlo Si veo que en los comentarios Les gusta Y obviamente En las visitas Y en los likes Veo respuesta Capaz hagamos más videos de FIFA Si no Bueno Quedará como un video más En el canal Y al que le guste el FIFA Lo irá mirando Cuando tenga ganas No mucho más para decir Espero que les haya gustado Participen del sorteo Que quedan muy pocos días Y son 100 dólares Muy sencillo Únicamente tienen que entrar Al link del sorteo Y ya están participando Y nada más gente Les mando un saludo grande Y nos vemos la próxima